Una caja contiene 60 bombones. Eva se comió un quinto de los bombones y anda a la mitad. ¿Cuántos bombones quedan? ¿Qué fracción de bombones se han comido? 60 bombones. Los efectos especiales los dejan, ¿eh? Los efectos especiales. ¿La mitad qué fracción es? ¿La mitad qué fracción es? ¿La mitad qué fracción es? Ah, es que estoy preguntando y nadie me responde. A lo menos que no me escuchen. ¿Cuántos bombones quedan? A ver, si Eva se ha comido un quinto, habría que calcular un quinto de 60. Que son 12 bombones. Y Ana se va a poner, pero pollúa, pollúa. Porque se ha comido la mitad, son 30 bombones. ¿Cuántos bombones quedan? Bueno, si se han comido 42, quedan 60 menos 42, que es 18. Y ahora te preguntan, ¿qué fracción de bombones se han comido? ¿Cuántos se han comido? Se han comido 42 de 60. Que lo puedo simplificar, sería 21 entre 30 y entre 3, 7 de 10. Bueno, pues así a mí no me gusta hacerle. Pues muy mal. ¿Por qué? Porque lo digo yo que soy el profe. ¿Y por qué? Esta mañana Carmen, que está en tercero también, ha hecho uno así y luego se lo han hecho de otra manera, que es la que había sellado. Sí, esta mañana. Sí, esta mañana. Vamos a ver. ¿Cuántos... Hay un paquete de bombones, que tiene 60. Un paquete. No. Le quito lo que se ha comido Ema, y le quito lo que se ha comido Ema. Y con esto me da la fracción de bombones que quedan sin comer. ¿Dónde vais ya? Tengo que hacer mínimo un múltiplo, que es 10, 10 entre 1, 10, por 1, 10, 10 entre 5, 2, por 1, 2, y 10 entre 2, 5, por 1, 5. Tres décimos. Eso es lo que queda. Ah, bueno, yo es que eso es más difícil. Y me preguntan, ¿qué fracción de bombones se han comido? Pues se han comido, una se ha comido un quinto y la otra un medio. ¡Anda! ¡Pero si da lo mismo! ¡Anda! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo habéis quedado? ¿Habéis quedado de algo, no? Sí. ¡Pero si no haya quedado! ¡Pero si no! ¡Be solidificante! ¡Por qué se confía! ¡Habéis cuando se encontré! ¡Nos días ha con prend Estado!